Bueno, pues por aquello de que hace tiempo que estamos en este mundo, en el mundo del riego, y porque al final siempre hay una serie de agricultores, de regantes, que somos inconformistas por naturaleza, pues hemos demostrado a lo largo del tiempo que eso es así. En su día, creando una comunidad de regantes prácticamente, cuando había muy pocas comunidades de regantes, entonces, más adelante, bueno, pues adaptándonos a una situación tan tremendamente difícil como fue la sequía del 2017 y creando una aplicación que sirvió como una herramienta tremendamente útil para nuestros regantes cuando los recursos eran infinitamente pequeños, estamos trabajando también con la consejería por aquello de, bueno, por reducir la dependencia energética e intentar, pues no, bueno, pues implantar esas nuevas tecnologías que en definitiva nos reduzcan esa dependencia energética y además, pues nos reduzcan los costes. Y por aquello de que no nos conformamos con lo que estamos haciendo, hemos involucrado a nuestros regantes en unos proyectos de modernización que sabemos o pensamos que son los únicos que los van a poder defender, bueno, de cara a los retos que vienen en el futuro. Pero también hay que reconocer que a esos regantes hay que darles una salida para que tengan elementos con los cuales ellos puedan amortizar sus inversiones. Y en ese sentido, pues nuestra comunidad de regantes, la Junta de Gobierno de la última del año que hemos tenido, hemos aprobado un nuevo proyecto que vamos a sacar adelante que hemos titulado En busca de cultivos alternativos. ¿En qué se trata ese proyecto? Pues, bueno, pues vamos a ver si somos capaces con un grupo de agricultores de nuestra comunidad intentar hacer unos estudios con dos cultivos que ya les tenemos marcados, con soja y con sorgo, de tal manera que a esos agricultores la comunidad les garantice una renta mínima para que ese estudio, bueno, pues no sea un coste añadido a sus espaldas. No nos conformamos con eso. Pensamos que deben estar todos los actores de la cadena involucrados porque no es cuestión de que un agricultor siembre algo y que luego se defienda con su producción. Queremos involucrar también a los comercializadores, a involucrar, en definitiva, a toda la cadena de producción pues para cerrar el ciclo y en ese sentido, bueno, pues no estamos abiertos a cualquiera que pueda colaborar con nosotros, no en materia económica, porque eso no lo solicitamos, pero sí en soporte técnico que nos ayude, bueno, pues para intentar que nuestros agricultores tengan más y mejores herramientas para hacer frente a los retos que hoy por hoy tienen. César, desde Agropal. ¿Coincidís directamente con alguna de estas líneas? ¿Tenéis en marcha algo? ¿Hay aprovechamiento o algo que conozco yo de no? Sí, bueno, en Agropal, bueno, desde hace muchos años tenemos dos plantas de deshidratado de alfalfa y forrajes, a partir de ahí producíamos peles de alfalfa y forrajes pues para alimentación, por ejemplo, de conejos o para alimentación de ovino y de caprino. Y hace unos años empezamos a trabajar en el aprovechamiento de un residuo, de un subproducto como es la paja, ¿no? La paja inicialmente, digamos, la densificábamos y la granulábamos porque era un componente que aunque entra en una pequeña proporción para las fábricas de pienso, para aportar fibra en determinadas producciones y un día precisamente en la provincia de Zamora inaugurando una granja de un cliente nuestro de pienso pues vimos que esa granja se climatizaba con peles de madera, ¿no? Entonces, al ver aquello y tal, pues preguntamos precios y tal, hombre, pues peles de madera eran ciento y pico, doscientos euros lo que costaba la tonelada y nosotros teníamos en nuestra mente que un peles de paja pues podía estar setenta, ochenta euros la tonelada, ¿no? Valoramos el poder calorífico y resulta que el poder calorífico de la paja es un cinco o un diez por ciento inferior al de la madera pero que es muy parecida, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar vimos que la combustión de la paja tiene una serie de problemas porque se sintetizan las cenizas, se producen una serie de problemas en las calderas y trabajamos conjuntamente para desarrollar, por un lado, calderas de biomasa que funcionen con peles de paja de cereal en lugar de peles de madera y, por otro lado, nuestro desarrollo tecnológico para producir peles que no generen problemas en esas calderas fruto de este proyecto fue la instalación de dos calderas dos calderas de biomasa que funcionan con peles de paja una caldera la instalamos en la deshidratadora que tenemos en Villoldo y con esa caldera que funciona con peles de paja lo que producimos es el aire caliente necesario para deshidratar la alfalfa digamos, nosotros teníamos un quemador que funcionaba con fuel o funcionaba con aceites reciclados y lo que teníamos que conseguir es que funcionando con peles de paja fuéramos competitivos y que a su vez mejorásemos la calidad de la alfalfa deshidratada que estábamos produciendo eso lo conseguimos, ya llevamos cuatro campañas funcionando con peles de paja los ahorros que estamos teniendo dependen un poco de la variabilidad del precio del petróleo y lógicamente del coste de la paja pero nos estamos moviendo entre un 40 y un 60% en el ahorro del coste energético de lo que es la deshidratación de la alfalfa y la deshidratación de la alfalfa la deshidratación de la alfalfa y los forrajes digamos que, por un lado, aprovechamos una instalación que ya teníamos la instalación de granulación de la alfalfa y los forrajes para además moler y densificar y producir grados de paja adecuados para la utilización en este tipo de calderas la otra experiencia que también pusimos en marcha y que lleva funcionando también tres años es la utilización de la paja de cereal para producir el vapor necesario para nuestra fábrica de quesos la fábrica de quesos que tenemos en Baltanás, el queso cerrato tradicionalmente teníamos una caldera que funcionaba con gas y lo que hicimos fue aprovechar el desarrollo que habíamos hecho en la paja tanto en la producción de los peles como en la caldera para hacer la combustión de estos peles y ya desde hace tres campañas estamos utilizando la caldera de biomasa que funciona con peles de paja para producir el vapor de agua necesario para toda la instalación de la fábrica toda la energía que tiene la fábrica en todo el proceso de calentamiento de la leche y todos los procesos térmicos que se producen en una industria como es una industria de quesos en este caso los ahorros también están en la misma línea en el 42, el 45 depende de la evolución de los precios del petróleo en concreto en el año 2018 el ahorro del coste energético que hemos tenido ha sido de un 50% con la utilización de los peles de paja en comparación con el coste del gas esto es uno de los ejemplos de las cosas que dentro de nuestra cooperativa hacemos ha sido un ejemplo que ha sido reconocido incluso en Bruselas porque he tenido compañeros míos de la cooperativa exponerlo allí y la verdad es que por un lado intentábamos dar una solución a un problema bastante crítico que había en la provincia de Palencia y es que en determinadas zonas donde no hay un digamos que el destino natural de la paja es la ganadería pero si no tenemos ganadería suficiente para consumir la paja pues de manera tradicional esta paja se venía quemando lógicamente pues con las medidas medioambientales se prohibió la quema de rastrojos y nuestros áceos, los áceos de la cooperativa tenían un problema muy grave porque por un lado no podían quemar la paja y por otro lado las condiciones climáticas que tenemos en nuestros suelos no permite una gestión fácil de este residuo porque digamos en España cuando tenemos temperatura que permitiría degradar la paja en los suelos no tenemos humedad o sea en los meses de verano nos falta humedad para que la paja se transforme en humus o en materia orgánica incorporada al suelo y luego cuando llegan los meses de otoño e invierno que ya si tenemos humedad el problema es que no tenemos temperatura de manera que determinado tipo de suelos sobre todo suelos de lo que es la comarca de Cerrato incluso Tierra de Campos por la digestión de la paja no es fácil y los socios, los agricultores tenían muchas dificultades para hacerlo bueno nosotros de esta manera estamos consumiendo anualmente ya más de 5.000 dólares de paja en concreto en estas calderas además del ahorro de coste energético hay una reducción enorme de emisiones que a día de hoy digamos que es responsabilidad medioambiental pero que a día de mañana pero mañana de verdad va a impactar también la cuenta de resultados está claro que digamos que los cultivos herbáceos los cereales que producen la paja lo que hacen es captar el CO2 de la atmósfera y nosotros en lugar de estar quemando combustibles fósiles como puede ser el fuel o aceites reciclados o gas lo que estamos es utilizando un recurso que todos los años se genera que es una paja de cereal y que de otra manera pues o no se aprovecharía o incluso sería un grave problema esta es una experiencia que no es una experiencia que sea nueva que estemos comenzando es una experiencia que ya llevamos un camino recorrido y que está funcionando de una manera natural normal y sistemática creo que somos la única empresa de España que está utilizando la paja de cereal como combustible y a mí me parece que Castilla y León como gran región productora de cereales pues tiene mucha oportunidad o sea hay muchas industrias que tendrían la oportunidad de pensar en este tipo de combustible para sus fábricas, sus industrias yo la verdad que veo más la paja a nivel industrial que no a nivel doméstico la paja tiene un pequeño inconveniente y es que bueno pues tiene un mayor contenido en cenizas que la madera por ejemplo entonces bueno pues a nivel doméstico digamos que prima la comodidad pero a nivel industrial pues yo creo que la economía es muy importante Muy bien pues muchas gracias César José María bueno a Cor yo creo que a todos nos se nos viene a la cabeza un sector muy relevante con turbulencias actualmente y un ejemplo yo creo que a Cor de innovación para la diversificación ¿dónde os lleves ahora? Bueno pues la verdad es que efectivamente a Cor llevamos trabajando en la diversificación durante muchos años desde que se se propuso la reforma de la UCM del azúcar ya pues hace ya bastantes años pues se lleva trabajando en la diversificación y la verdad es que es un no parar porque al final cuando pones la mente en ver qué puedes hacer al final se te acumulan las ideas y hay que ir dosificando el esfuerzo porque al final iniciar un proyecto es no sólo el ponerlo en marcha sino toda la investigación que hay detrás y efectivamente pues hay mucho por hacer y se está haciendo mucho en estos momentos pues a nivel de trabajo en la pata que podríamos decir de los socios pues estamos trabajando mucho buscando alternativas acordaros que parte de o sea el cultivo de la colza se introdujo en Castilla y León fruto de la diversificación de Acor hacia la planta de biodiesel estamos trabajando también con el sorgo el sorgo azucarero que puede venir muy bien que luego lo comentaré para la futura planta de bioplásticos que queremos desarrollar estamos también trabajando o hemos trabajado en los trigos de calidad trigos fuerza media fuerza y ahora estamos con los trigos duros la verdad es que en ese sentido pues estamos buscando actividad para nuestros socios y siempre sobre la base de unas contrataciones de hacer con los socios un contrato que le permita garantizar la rentabilidad de los cultivos que proponemos al socio por otro lado también seguimos investigando en la reducción de materias activas en el control de malas hierbas y en el control de los insectos y las plagas que pueden atacar a todos los cultivos con los que trabajan los socios y bueno pues la verdad es que en ese sentido es un no parar para la parte del servicio agronómico y en la parte agroalimentaria pues seguimos trabajando mucho pues en nuevos proyectos que permitan incorporar o darle valor a los productos que producen nuestros socios ahora mismo pues estamos con bueno pues muy ilusionados con el proyecto de la fábrica de bioplásticos hemos firmado un convenio con la empresa BioOn italiana para desarrollar este proyecto tenemos dos años para desarrollarlo y la verdad es que es un proyecto muy ambicioso pero a su vez muy prometedor llevamos muchos años trabajando también con en el Itacil con el equipo de Rebeca buscando nuevas alternativas para los jugos azucarados que algo se ha comentado ya estamos también trabajando en las reducciones de los consumos energéticos también la asamblea de este año ha aprobado la puesta en marcha de una nueva planta fotovoltaica para autoconsumo para la planta de biodiesel bueno biodiesel ahora mismo ya es de extracción de aceites y que también parte de la energía se va a utilizar en el consumo energético de la azucarera fuera de campaña para todo el tema del acondicionamiento del azúcar en los hilos también se ha puesto este año en marcha que este es el primer año un nuevo digestor de agua de tratamiento de aguas que nos está permitiendo pues producir el biogás no a lo largo de toda la campaña sin de todo el año que cuando no nos pillaba en campaña pues ese biogás no se podía utilizar pues hemos duplicado la producción de biogás para que todo intentar que todo el biogás que produce el tratamiento de agua se pueda utilizar en los secaderos de pulpa con lo cual pues no hay que quemar luego no hay que quemar ese biogás sin utilización alguna en fin la verdad es que Acor está trabajando mucho se nos acumulan algunos algunos proyectos más que lógicamente hay que ir dosificando porque los requerimientos financieros de tanto proyecto pues hay que irlos digiriendo pero la verdad es que es la base del desarrollo y el mantenimiento de una industria competitiva eficiente que podamos echarle un pulso a empresas muy fuertes que hay que reconocer que en el mundo azucarero pues tenemos que competir con monstruos son pues Sudsucar Tereos British Sugar son son empresas que son los terceros los segundos y los primeros productores mundiales de azúcar y aquí estamos nosotros pues compitiendo con seriedad y con rentabilidad con estos monstruos como digo y bueno pues la verdad es que ilusionados con el futuro porque es verdad que la bioeconomía pues pues hay que reconocer que ofrece muchísimas oportunidades y es de agradecer que la Junta y que y que los políticos pues se fijen y den apoyo a estas labores que que bueno que al final requieren mucha inversión y cualquier apoyo pues siempre es bienvenido Muchas gracias antes de de pasaros con Juan Manuel yo creo que aquí en la sala hay algún ganadero que les da a sus ovejas prebióticos que provienen de los subproductos de la industria azucarera y con eso nos contaban los datos de cómo reduce el consumo de antibióticos ahorra dinero y encima nos nos provee de leche y de carne con mayor salud simplemente como idea de las muchas que tenéis y no solo los probióticos sino que también pues antes había una falta de proteína muy grave en Castilla y León que solo se importaba soja y bueno pues ahora mismo tenemos la mayor monturadora de girasol y de colza pues hay que recordar que el principal subproducto de la extracción del aceite son las harinas y las harinas pues llevan un contenido de proteína del 26 y del 30% o sea que es verdad que aquí al campo pues esto es como al cerdo se aprovecha todo muy bien muchas gracias José María Naturae bueno esto es todo esto es 100% cuéntanos realmente seguro que nos vas a sorprender con cosas bueno intentaremos a ver desde Naturae nosotros entendemos que vivimos un momento apasionante en el mercado realmente la sociedad avanza muy rápido y el mercado también avanza muy rápido esto hace que los consumidores finales de alimentos tengan cada vez nuevas exigencias nuevas necesidades y yo creo que desde la industria alimentaria tenemos la obligación de cubrir esas necesidades esas exigencias y no verlo como una obligación sino como una oportunidad real para el mercado nosotros lo que hicimos fue intentar analizar cuáles eran esas necesidades que nos están pidiendo los consumidores y voy a intentar poner dos ejemplos una de las cosas que nosotros vimos en el mercado es que los consumidores no son ajenos al despilfarro que se produce de determinados alimentos y voy a dar un dato del Ministerio de Agricultura de todos los alimentos que se producen en España ¿se oye? perdón si se oye decía de todos los alimentos que se producen en España aproximadamente el 5% acaban en la basura y el 50% acaban en la basura digamos dentro de la cadena de valor en la parte de las familias pero hay otro 50% que equivale a decenas de miles de toneladas que están dentro de la cadena de valor agroalimentaria o sea desde la agricultura hasta los lineales de las grandes superficies esto es lo que está ocurriendo y entonces ahí hay muchos alimentos muchas materias primas pues bien porque en las cooperativas o en los centros de selección no tienen el calibre adecuado pues se desechan o porque tienen son materias primas que son digamos feas o tan feas como buenas ¿no? se me ocurre ahora poner el ejemplo de una zanahoria con dos brazos ¿no? o también productos que las malas previsiones de estocaje o de producción al final la cadena comercial las acaba desechando ¿de acuerdo? en definitiva lo que quiero decir es que hay muchas materias primas que acaban en la basura y que tienen todas las propiedades nutricionales intactas y que se pueden aprovechar para transformarla en otros productos nosotros haciendo esa lectura lo que hicimos fue poner en marcha un proyecto que el mes que viene entra en funcionamiento que es la creación de nuestra segunda biofactoría en Castilla y León para transformar todas esas materias primas alimentarias en productos alimentarios finalistas con todas las garantías nutricionales y con todas las propiedades nutricionales ese es uno de los ejemplos que el trabajo que nosotros hemos desarrollado dentro de la bioeconomía un segundo ejemplo y por dar datos concretos también de lectura de mercado nosotros observamos que el consumidor final es sensible sensible a la salud cada vez vemos que la gente se preocupa más por la salud estamos cansados de ver a la gente corriendo por los pinares andando en bicicleta bien pero por por dar datos tangibles datos concretos me remito al eurobarómetro 354 de la Comisión Europea que es un estudio de la Comisión publicado oficialmente donde dice que el 66% de los europeos desconfía o le preocupa la presencia de conservantes químicos en los alimentos los famosos números es ¿de acuerdo? el 66% de los europeos son casi 400 millones de europeos que son muchos y ahí lo que nosotros vemos es una oportunidad si nosotros somos capaces de eliminar esa preocupación a esos consumidores nosotros entendemos que es una oportunidad no sólo no sólo porque lo diga ese eurobarómetro sino porque también hay entidades oficiales europeas y de Estados Unidos que ya han emitido informes donde correlacionan los la presencia de determinados números en los alimentos con problemas de salud en los consumidores y pongo ejemplos por ejemplo afecciones dermatológicas reacciones alérgicas por ejemplo que el 12% de los pacientes que tienen asma son sensibles a conservantes químicos como pueden ser los sulfitos o los parabenos tan presentes en la mayoría de los alimentos que hay hoy en todo el mundo o por ejemplo que la FDA la máxima autoridad sanitaria americana pues haya emitido un informe donde diga donde correlaciona la presencia de TDAH en niños en TDAH y hiperactividad en niños con la presencia concretamente de benzoato en los alimentos el E211 entonces quiero decir si vemos que realmente empieza a haber informes serios donde correlacionan la presencia donde correlacionan problemas de salud con la presencia de conservantes químicos en los alimentos y si además estamos viendo que los consumidores 400 millones de europeos nos están diciendo que están preocupados por esa presencia de conservantes químicos en los alimentos ahí tenemos una oportunidad y que es lo que hicimos nosotros bueno pues nosotros hace tres años empezamos a empezamos a desarrollar algunos alimentos donde eliminamos totalmente la presencia de conservantes químicos llevamos tres años trabajando en ello y hoy en día los productos que más vende nuestra empresa en los 15 países en los que estamos presentes pues son precisamente algunos de estos alimentos sin ningún tipo de conservante químico y esto es lo que hemos podido aportar a la bioeconomía un ejemplo sin duda gracias Pablo que nos cuentas desde Carilla Pascual además de de la soja y que eso ya lleva unos años en que tenéis puesto el foco ahora bueno vamos a ver yo yo sí que coincido con lo que estábamos comentando ahora mismo el consumidor final es mucho más exigente las industrias yo creo que ya no podemos fabricar sin controlar una serie de aspectos yo creo que en los años 2000 en principios de los años 2000 todo valía yo creo que ahora mismo el consumidor final y cada día más el departamento de las redes sociales nos están rebotando manifestaciones de los consumidores de a ver cómo estamos haciendo esto cómo es nuestra leche cómo se está haciendo la soja cómo se hace todos los productos estamos haciendo y esto al final es una inquietud que el consumidor final nos está transmitiendo y que nosotros como empresa hemos detectado desde hace años y para ello en el plan estratégico que marcamos en 2015 ya se marcaron en este tipo de palancas en este plan estratégico que os voy a detallar muy así por encima y os voy a ir dando algún dato está marcado una reducción del 20% de las emisiones de CO2 que lanzamos al aire esto al final es una manera de poder optimizar la maquinaria si utilizamos una maquinaria mucho más efectiva a nivel de emisiones de CO2 vamos a ir reduciéndolo nosotros nuestros coches nuestra flota de comerciales estamos trabajando con aproximadamente unos 700 coches que están en la calle moviéndose y que ese tipo de coches ahora mismo vamos a renovar la flota y vamos a volver a ser otra vez la flota más sostenible a nivel europeo vamos a utilizar coches híbridos enchufables esto al final lo que produce es una reducción total de CO2 una reducción muy importante de CO2 en el mismo nivel de los objetivos que están planteados en el horizonte 2015-2020 es una reducción del 20% del consumo de agua al final Alberto lo estaba comentando ha habido muchos problemas a nivel agrícola y las industrias somos una de las mayores consumidoras de agua entonces al final reducir un 20% el consumo de agua es un valor muy importante a nivel de bioeconomía no solo con el agua sino también con las energías volver a reducir un 20% el consumo de las energías hablando de electricidad hablando de vapor hablando de gas a través de la tecnificación de la maquinaria es otro valor que se le puede dar a la bioeconomía y por último en los objetivos que tenemos marcados y al final son objetivos que están dentro de nuestros propios objetivos de los empleados es decir al final al cabo del año si estos objetivos no van cumpliéndose periodo a periodo hasta el 2020 nuestros bonos depende un 30% de nuestros bonos entonces al final algo que depende económicamente es algo que lo hace estudio mucho más de lo concentramiento que podemos tener a nivel de de los residuos nos planteamos en 2015 cómo eliminar la parte de los residuos en 2015 2012 2013 estábamos aproximadamente por unos 3,2 kilos de residuo por cada tonelada de producto final fabricada es decir esto es una economía de ponderación cuanto más produces más residuos vas a estar generando actualmente ahora mismo en el 2018 hemos cerrado con 0,92 kilos de productos de vertedero de productos residuos finales por tonelada de producto final fabricado y este 2019 el objetivo nuestro que tenemos marcado es que sea cero al final lo que vamos a promover este 2019 y los proyectos están funcionando ya es una fabricación de compostaje de la parte orgánica y un reciclado mucho más fino de la parte de los PET de la parte de los aluminios de la parte es decir al final ese tipo de reciclado tiene que seguir funcionando somos el origen nuestro es sector agrícola ganadero sobre todo entonces en este sentido la fábrica las fábricas nos están dando una serie de subproductos que en los años 2004-2005 nos costaba dinero sacarlos de la fábrica y llevarlos al vertedero y nos costaba dinero incluso aparte de la parte logística el vertedero lo que nos cobraba entonces hoy en día estos subproductos a través de investigaciones a través de colaboraciones incluso con EditaZil a través de startup estamos dándole salida a alimentación animal por ejemplo en el caso de la fábrica de Vivesoy todo lo que son los granos rotos de soja o todo lo que es la cascarilla se le da a alimentación animal pues como bien decía antes la consejera somos un país deficitario en proteína vegetal y esa proteína vegetal si la podemos subsanar con cultivo nacional pues bienvenido sea todo lo que es la parte de la cascarilla de los huevos tenemos una fábrica que hacemos huevo líquido la parte de la cascarilla y se genera mucha cascarilla hasta no hace mucho nos suponía un sobrecoste brutal actualmente hemos encontrado una posibilidad no es un nicho económico es una posibilidad de darle una salida a un valor añadido que es colaborar con una empresa que lo que hacen es coger el colágeno que tiene la cascarilla pegada la cascarilla de huevo entonces en ese sentido se le puede dar un valor añadido y ahora mismo aunque no se le está generando ningún valor económico es un valor a la sociedad ¿vale? otro ejemplo a lo mejor materias primas el tema del café tenemos una fábrica un tostadero de café y generamos mucha cascarilla de café el café sigue siendo uno de los productos que se da entre los dos trópicos entonces se trabaja mucho con sacos la cascarilla la estamos dando una salida para biohuertos los biohuertos de los pueblos de al lado del tostadero se están llevándolos la cascarilla como fertilizante y esto antes nos costaba dinero ahora mismo se le está dando un valor de fertilizante no económico pero es fertilizante esto es bioeconomía estás devolviendo al sector lo que el sector te está dando incluso los sacos los sacos se los están llevando fabricantes o productores de frambuesa para meterla entre las líneas y entre los sacos que son de tela no crecen y al vas pues bueno al final bienvenido sea esto es una economía de escala insisto que nosotros somos una empresa del sector primario y como empresa del sector primario estamos vinculadas totalmente vinculados al sector agrícola ganadero en el sector ganadero colaboramos desde el año 2009 con un proyecto que es de eficacia de producción con el ganadero se le se le colabora se le ayuda se va de la mano con el ganadero en la parte de crear una serie de indicadores que seamos capaces de darle al ganadero una sostenibilidad y esa sostenibilidad a través de qué pues a través de que use sus recursos sus propios recursos de la ganadería a través de que sea capaz de poder minimizar el uso de antibióticos a través de que sea capaz de poder tener mejores producciones más eficaces en este sentido además yo creo que en 2009 me parece que fue con el Itacil hicimos una colaboración a través de una validación de nuestro sistema de seguridad alimentaria y este sistema de seguridad alimentaria junto con nuestro protocolo de eficacia solo voy a decir tres puntos uno de ellos por ejemplo es el de la eficacia de la proteína cuánta proteína nos está repercutiendo la vaca a medida que se la vamos a dar en una ración es decir la proteína el ratio de la proteína que le damos en una ración respecto a la que nos devuelve en la leche si este ratio somos capaces de poderlo subir un punto un único punto somos capaces de poder ahorrar 30.000 kilos de soja al año y esto equivale a más o menos unos 2.500 kilos de nitrógeno que como bien sabéis al final pues esto contamina mucho las capas freáticas hemos hecho también dos parámetros importantes se dice el AFAU las hemos hecho nuestros en este sentido en la parte ganadera una de ellas es la parte de las mamitis de las mamitis el AFAU dice que cada ganadero tira aproximadamente un ganadero medio tira aproximadamente unos 7.000 litros de leche al año por los problemas de las mamitis si con la eficacia de la producción de los ganaderos somos capaces de que esto no lo consiga tirar tiene menos mermas y tiene un uso menor de antibióticos y el tercer punto de la parte ganadera es la parte de las reducciones de mortalidad de los animales cuando un animal se muere es difícil darle una salida a consumo humano entonces si somos capaces de a través de indicadores de ratios de que este número de animales muertos o del índice de mortalidad de los ganaderos esté disminuyendo estamos dando un valor a la bioeconomía respecto la parte agrícola Pablo sí que es verdad que cuando estábamos y yo ayudé al director a preparar esta presentación cuando estábamos preparándola al final el concepto que hemos creado nosotros siendo la única empresa que nos aprovisionamos de soja nacional esto es bioeconomía al final es decir otras otras empresas lo que hacen es traer soja de fuera nosotros tonto más que en Badescanse se encabezonó en que quería soja nacional y lo que ha conseguido es que este año seguramente ya nuestro 100% de aprovisionamiento sea soja nacional y esto nos ha costado y nos ha costado horrores y también Pablo lo sabe hemos colaborado en hacer ensayos de variedades pues para conseguir una adaptación a los medios en Castilla y León en Extremadura en otros sitios a nivel nacional y el haber trabajado con una fidelización con el agricultor el darle una alternativa al agricultor que pueda hacer una soja a nivel nacional que sea rentable que sea eficaz y que podamos crear una economía circular un kilómetro cero lo que ahora está de moda el kilómetro cero valor añadido a algo que estamos haciendo nosotros a nivel nacional pues esto al final también en el fondo es darle un valor a la bioeconomía Muchas gracias Pablo también por esto y doctor David por supuesto pero vamos a dar un poco un giro hacia esas herramientas que todo esto que nos habéis contado se puede hacer gracias por supuesto a una filosofía de trabajo a creérselo y unas herramientas a una tecnología y un conocimiento y un conocimiento yo creo que quizá ahora Pablo lo ha destacado más también se ha mencionado que creo que en la propia organización ni siquiera grandes empresas o más pequeñas y modernas como actuales pueden tener por sí solas eso se hace gracias a la colaboración un poco del modelo que explicaba la consejera ¿cómo? primero ¿qué tecnologías? y David yo como nos conocemos de confianza te voy a dar un minuto y medio de verdad porque sé que puedes estar dos horas aquí dos encantados pero ¿qué tecnología realmente disponemos hoy para poder hacerlo? luego me gustaría que nos contarais muy rápidamente cada uno cuáles habéis utilizado y sobre todo qué modelo de colaboración para poder tenerlas todos los modelos son varios pero seguramente que haya ejemplos de colaboración utilizando centros tecnológicos magníficos que hay en la región grupos de investigación de las universidades muchas veces escuchamos que es que hay que ir a universidades de Estados Unidos o de Alemania yo creo que eso ya es hora de que digamos que no o sea hay que dar a conocer los grandísimos grupos de investigación que tenemos en las universidades hay mucho margen de mejora sin duda pero hay cosas muy relevantes queremos ver también un poco desde la práctica con quién lo habéis hecho y de qué manera vale Pablo pues nosotros realmente en el tema de nuevas tecnologías aplicadas a la bioeconomía y a todo el sector primario en general actuamos un poco de facilitadores es decir en el sentido que fuimos parte de la administración y desde hace mucho tiempo en el instituto tenemos claro que hay una cantidad ingente de datos disponibles aquí dando vueltas y lo que nos hemos preocupado es un poco de sistematizarlos organizarlos y poner a disposición de todos de todo el sector entonces esto lo hemos hecho pues con datos meteorológicos hay disponibles datos de los últimos 20 años con datos de observaciones de una red de estaciones cada media hora una cantidad ingente de datos datos topográficos datos cartográficos el SICPAC está disponible en Castilla y León para que cualquier empresa cooperativa quiera gestionar sus parcelas están disponibles desde hace muchos años quizás estos últimos años nos hemos centrado más en dar un paso más allá de los datos y plantear servicios servicios que ya sean de un consumo más directo por un usuario no tan especializado hemos trabajado mucho pues muchos conocéis tenemos una red de estaciones GPS damos un servicio RTK de precisión centimétrica que es un gran facilitador para la implantación de la agricultura de precisión que es el primer cauce para conseguir una optimización en el uso de recursos en la agricultura y a partir de esa optimización en la utilización de inputs viene también todo un universo de interconexión de información de todo el tema de la digitalización de todas las labores agrícolas y como todo eso puede acabar integrándose en la cadena de valor pero digamos que la agricultura de precisión a día de hoy ese servicio de posicionamiento preciso pues suponen un primer muy tecnológico muy puntero muy complejo pero realmente una primera una primera una primera punto de punto de entrada también trabajamos trabajamos mucho últimamente en modelización agroclimática de esto que se ha comentado de cambio climático siempre miramos el cambio climático como una amenaza a la que tenemos que adaptarnos pero muchas veces puede ser una oportunidad hemos hablado de soja últimamente pues tenemos un sistema desarrollado en cooperación con agencias de aldeometeorología donde modelizamos cada dos por dos kilómetros cómo se desarrollan los cultivos en Castilla y León con escenarios climáticos de los últimos 30 años que son muy fáciles de transformar en escenarios futuros y nos pueden dar mucha información de cómo puede comportar los modelos son siempre simplificaciones de la realidad y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de bioeconomía la parte bio pues supone un gran hándicap para el uso de tecnologías y automatización porque estamos hablando de sistemas biológicos todos los que trabajáis en industrias alimentarias pues no es lo mismo fabricar un componente mecánico que fabricar un producto que depende de una que es un producto vivo o que ha estado vivo en algún momento con lo cual sus propiedades son muy heterogéneas y muy variables entonces vale y por terminar en el tema del tema de uso eficiente del agua tenemos una línea muy importante en todo el tema de monitorización de cultivos tanto en regadillo como en secano pero efectivamente en regadillo con el tema de imágenes satélite tenemos varios proyectos H2020 relacionados con la monitoreación por satélite y también estamos muy volcados en prestar servicios de herramientas de apoyo a tomar decisiones tenemos dos servicios de asesoramiento de regante colaboramos también hemos hablado de la entrada con la Universidad de Salamanca para el tema de utilizar sensores de humedad que también suelo hay un tema de sensorización ahí eternamente dando vueltas el internet de las cosas en teoría está haciendo que los sensores el precio de los sensores están picados pero también tenemos el eterno problema de que la heterogeneidad de nuestros suelos y tal ya para terminar un tema que considero muy importante es que tanto la economía circular en todo lo que habéis comentado de todas las cascadas que acaban reciclando los productos al final acabamos con un nivel en el que lo que nos queda o lo quemamos para producir energía o lo utilizamos como fertilizante porque la parte de la economía circular bio acaba de una forma u otra llegamos a un punto en que acabamos en esos dos cajones entonces del instituto si hemos visto que hay una necesidad muy grande de tener un mayor conocimiento de los suelos y en ese sentido tenemos un proyecto en el que ya tenemos inventariados 15.000 muestras de suelo que son referencias en toda la comunidad que yo creo que son muy útiles tanto para el sector del productor que tiene que tener información aproximada de cómo es tu suelo sin tener que recluir un análisis que es lo mejor evidentemente como para toda la industria que quiera valorizar esos subproductos que acaban siendo residuos en dónde en qué suelos y en qué forma somos conscientes todos de que la materia orgánica de los suelos en Castilla y León es muy baja hay un potencial muy grande de mejora que mejora la fertilidad y de captura de CO2 cosa que en otras zonas de Europa pues por ejemplo no tienen esa capacidad muchas gracias la verdad todo lo que hay por contar Alberto ¿cómo lo habéis hecho? me decías se lo cuento a ellos lo hablábamos esta mañana que es la primera cooperativa de España que el proyecto actual un poco estrella es una balsa elevada con blanca solar baja presión ¿cómo se llega a todo esto? bueno en primer lugar tengo que decir que me siento pues a ti me pasa como a ti José María con su suker pues me siento un poco abrumado pues la insignificancia de nuestros proyectos comparado con vosotros pero por aquello de que cada uno tiene que aportar bueno pues su granito de arena en el ámbito que tiene desde luego que ser los primeros o de los primeros en modernizar nuestros regadíos pues nos ha hecho por un lado pues dar dos veces y por otro lado pues ver las carencias que todavía tienes y en ese sentido pues ha habido un elemento que ha jugado en contra nuestra y ha sido pues el incremento un poco desmesurado de la energía entonces ese es un poco nuestro caballo de batalla y nuestros nuevos proyectos pues van un poco enfocados ahí a reducir esa dependencia energética y ver de qué manera bueno pues el implantar energías más limpias pueden por un lado aumentar las horas de uso del agua pueden reducir esa dependencia energética y también reducir la factura eléctrica y también por supuesto mejorar la calidad del regante porque si al final el regante en determinados momentos cuando esas horas son prohibitivas en pleno verano en el mes de julio pues en vez de regar de noche también tiene la capacidad de poder regar de día pues bienvenido sea y en definitiva pues lo que estamos haciendo es un poco pues cuadrar ahí el círculo entonces bueno pues eso es un proyecto que va enfocado un poco en pensar en balsas elevadas en unas balsas que en determinado momento pues en las energías alternativas bombeen el agua y a partir de ahí bueno pues pues hacer el uso del agua pues cuando cuando el regante disponga y aparte de eso también incluso a la comunidad de regantes la da más cintura porque de cara a la regulación del canal pues lógicamente esos altibajos se amortiguan con esas balsas de regulación lógicamente entonces bueno por ahí van nuestros tiros y bueno esperemos que salga para adelante Bueno yo creo que en la puesta en marcha de cualquier proyecto de este tipo al final tienes que contar con especialistas lógicamente la empresa que lo pone en marcha puede ser especialista en una serie de temas pero obviamente en otros no lo somos y lógicamente nos tenemos que que aliar con especialistas en nuestro caso por ejemplo cuando pusimos en marcha el tema de la caldera con pele de paja pues lógicamente tuvimos que que buscar especialistas en la construcción el diseño y todo esto de calderas para para que que fuéramos capaces de utilizar este combustible que hasta ahora nunca se vea utilizado nosotros nosotros por nuestra parte lógicamente tuvimos que trabajar con las granuladoras para ser capaces de producir un pellet claro granular paja no es tan sencillo eso no es fibra pura digamos que no es tan sencillo tienes que trabajar con los fabricantes de las de las granuladoras con los de los molinos el conseguir que luego esa paja tenga un comportamiento racional en la en la en la caldera también ahí teníamos que hacer una serie de investigación en definitiva al final cualquier proyecto de este tipo es un proyecto interdisciplinar que lo que requiere es la colaboración entre varias empresas la colaboración con institutos de investigación o la colaboración con universidades yo creo que es muy difícil que una sola una empresa por sí misma sea capaz de desarrollar un proyecto completo que lo que tiene que hacer es buscar aliados para hacerlo gracias bueno en nuestro caso la verdad es que bueno al igual que como comentaba César pues hay unas determinadas acciones que necesitas ayuda de de terceros y bueno pues por ejemplo en la en el tema de valorización de melazas pues nosotros nos aliamos con con EDFMAN para producción de piensos líquidos de alto valor añadido ahora en el tema de los bioplásticos pues no estamos con Bion que es una empresa italiana que lleva más de 10 años estudiando cómo obtener bioplásticos de jugos azucarados la verdad es que al final te tienes que te tienes que asociar con con la gente que sabe por otro lado cuando tienes que investigar pues también te tienes que poner en manos de investigadores profesionales estamos trabajando llevamos muchos años trabajando con el Itacil hemos trabajado muchos años dentro del CTA con la Universidad de Valladolid estamos trabajando con la Universidad de Salamanca en temas de suelos de utilización de pseudomonas en fin hay que hay que arrimarse a buen árbol de forma que en cada proyecto pues te asegures que estás en condiciones de sacarlo adelante con solvencia entonces lo que sí que exige es un esfuerzo de estar en permanente investigación propia de ver quién es el mejor interlocutor que te pueda ayudar y luego pues nunca hay que olvidar que también hay que fomentar el propio el conocimiento propio dentro de las empresas por ejemplo el digestor del que antes hablábamos lo hemos desarrollado internamente en acord en fin que aquí hay que chutar a gol en todos los balones y en cuanto y en cuanto se puede pues cazar la pieza Gracias Juan Manuel Bueno Pablo pues tú decías que como se llega a desarrollar estos proyectos que se están exponiendo nosotros no conocemos otro sistema que que no pase por el conocimiento y por la innovación yo creo que ese es el ese es el camino el conocimiento bueno pues las empresas no podemos pretender saber de todo y evidentemente ahí coincido con el resto de los de los ponentes si no sabemos de todo tenemos que intentar buscar líneas de acuerdo pues donde está gran parte del conocimiento nuestros departamentos de innovación pues pues tienen que buscar acuerdos pues eso con centros tecnológicos como lo hemos hecho por ejemplo con vosotros con ITACIL o con otras universidades o con otros centros tecnológicos de otros sitios pero básicamente tenemos que aprovechar ese conocimiento porque el conocimiento está y para eso hay que buscar modos de colaboración de asociación con estas entidades y por otro lado decía que es imprescindible la innovación a ver yo considero nosotros en nuestro caso voy a contar nuestro caso en concreto nosotros hemos estudiado en los proyectos de investigación las últimas tecnologías más avanzadas que hay dentro de la industria alimentaria desde la utilización de bioconservantes naturales a la utilización de impulsos eléctricos a la utilización de altas presiones hidrostáticas la ozonización bueno pues lo último de lo último que se conoce con lo cual quiero decir que tecnología hay el reto donde está desde nuestro punto de vista pues el reto está en intentar buscar esos acuerdos para utilizar esas tecnologías avanzadas que sí que las hay que sí que las hay para intentar llegar lo antes posible al mercado con productos diferenciadores y que tengan un precio competitivo yo creo que ahí es donde todos tenemos el reto esto se dice muy fácil evidentemente aquí pero luego es muy complicado de desarrollar pero yo creo que los mimbres les tenemos muchas gracias Pablo nos habías hablado un poco ya de la forma previamente con esto pasamos un poco a pediros a todos en un minuto máximo cuáles creéis que son los retos como él nos lo acaba de decir ahora mismo o sea realmente donde veríamos de como sector las tres partes que hemos hablado con toda la cadena de valor hacer frente para poder aprovechar esas cifras o esa oportunidad que escuchábamos antes vale pues yo creo que un poquito en la línea de lo que estábamos hablando y remarcar la pregunta que habías hecho antes incluir la parte de la innovación disruptiva antes hablaba la consejera de los nuevos puestos de trabajo realidad pascual recientemente en los últimos años ha contratado a 11 personas para un departamento de innovación disruptiva que no tiene nada que ver con el departamento de I más D este departamento se dedica a encontrar nichos de posibilidades de mejoras de recursos de optimizaciones y al final este tipo de departamentos en colaboración evidentemente con estructuras como hablábamos antes o con empresas colaboradoras es la única manera de ir un poco de la mano incluso nosotros como calidad pascual hemos lanzado hace varios años el vivero de los start-up es una manera de que grandes emprendedores grandes mentes que no tienen recursos puedan autofinanciarse a través de colaboración financiada con calidad pascual para nuevas ideas y ahora me estoy acordando ahora de una que son con todas las complicaciones que hay todo el debate que hay el tema de los plásticos de las pajitas o de las cápsulas o todo esto bueno pues una de las start-up finalistas de calidad pascual fue una pajita hecha de azúcar entonces al final eres una pajita que una vez que te has tomado el líquido te la puedes comer es un azúcar dura que no se disuelve en el líquido bueno pues quieras o no son oportunidades de bioeconomía que no quita que se pueden utilizar antes decías que si es oportunidad esto más que oportunidad es necesidad oportunidad es vinculación quieras o no en el momento que ve la empresa que de algo que es un problema se convierte en una salida que le das un valor añadido estás dándole un equilibrio esto sin duda no se podría hacer sin un equilibrio al final la producción la eficacia el cómo se hacen las cosas tiene que ser de manera equilibrada deberíamos llegar a eso David antes de eso recordar que bueno hoy estrenamos la página web de la CIDACI la nueva página web y salimos en redes sociales también con el hashtag que está en la puerta TREXP bioeconomía agroalimentaria vinculando con lo que planteaba planteaba Pablo bueno pues en esa web estará colgada el plan el plan de impulso que ha presentado la consejera ya está colgado y no podés acceder a partir de ahora nos comentaba Pablo un poco toda la parte de vinculación desde lo agro a tú incidías mucho en lo agro pero ¿qué retos crees tú que con la tecnología que existe ahora mismo el sector tiene que afrontar para adoptarla de una manera yo creo que fácil y sobre todo así bueno yo creo que estamos probablemente en la parte ahora del sector productor agrícola como estamos a lo mejor con los datos personales hace 10 años que es decir empieza a haber muchos datos porque los tractores recogen datos los que compran recogen datos todo el mundo recoge datos y estamos un poco en la concepción de silos cada uno tiene sus silos con sus datos exactos no de pienso bueno silos de pienso y de datos asociados al pienso silos entonces quizás y un poco depende de por dónde vayan los tiros en el futuro es muy importante que haya digamos cierta capacidad de interoperabilidad si no al final va a ocurrir como está ocurriendo con los otros personales que va a haber unos pocos agentes que van a controlar la gran parte de la información y van a tener una posición dominante sobre el resto entonces yo sí que creo así como una visión un poco no sé si disruptiva o copiando lo que está pasando en los otros personales con el tema agrícola que sí que merecería la pena aprovechar pues no sé si estas tecnologías como comentaba antes de las cadenas de bloques de bitcoin que permiten hacer una metadatación o sea almacenar información de forma distribuida que no haya un silo que no haya una base de datos sino que cada uno vaya aportando vaya añadiendo a la cadena de esto lo he producido yo esto lo he transformado yo esto lo he comercializado yo y todo eso se esté distribuido y haya una estandarización y todo el mundo pueda tener acceso a esos datos yo creo que eso puede generar beneficios para todos si no veo el peligro de que al final y aparte esto es un tema muy delicado porque en general la gente y los productores los primeros si no ven que sacan beneficios de los datos que están generando van a ser los primeros que pongan pegas a que esos datos exploten muchas gracias yo creo que los retos los habéis dejado si queréis añadir en 20 segundos algún tema concreto que tengáis ahí no se quede dentro y si no yo simplemente por añadir un dato que está muy vinculado a todas las líneas que hemos hecho en el último trimestre del 2018 que fue el impulso del proyecto de innovación en envases toda la parte que más demanda tuvo y de hecho hubo un encuentro en colaboración con Vitartis que hicimos aquí en el Itacil provocó 110 reuniones entre agentes del sector para trabajar en ecodiseño y en ecoenvases para el sector agroalimentario poco solo por demostrar que no son 7 o 6 sino son muchísimas más hay muchas más tecnologías no hemos hablado de metagenómica pero porque la tarima ya no es más grande y hay un montón de cosas antes de cerrar si hay algún tipo de pregunta o de reflexión que quiera plantear o que queráis plantear desde el público pues encantados y si no pues damos la palabra a Jorge Llorente a nuestro viceconsejero para cerrar el acto muchas gracias a los 6 y muchas gracias por aguantarnos este tiempo el acto yo creo que que ha sido una jornada muy interesante hemos pretendido no solamente exponer este plan con todas sus líneas y con todo su empaque de repercusión económica sino también lanzar estas estas oportunidades estos proyectos que se han hecho y los que quedan como bien se ha dicho se ha hecho mucho pero queda mucho por hacer y por lo tanto yo creo que en ese ambiente de colaboración que es otra de las conclusiones que creo que se han sacado de esta mesa tenemos que colaborar todos el instituto desde luego y la consejería de cultura siempre va a tener la mano tendida para todos los que tengan esa idea salen ideas hay que recogerlas hay que trabajarlas hay que buscar a los mejores en esas ideas y intentar y intentar ver si son objetivamente realizables y después transferirlas es un punto muy importante no hemos hablado de la transferencia tecnológica pero es otra de las líneas que tiene este mapa de investigación que tenemos el transferir cuanto antes al sector ese conocimiento para que sea aplicado antes y sigamos siendo vamos a decir a veces lo ha dicho la consejera somos humildes los castellanos y leoneses somos humildes bueno en muchos aspectos somos pioneros y tenemos también que quitarnos esa gorra que tenemos a veces de humildad porque queremos seguir siendo los primeros en esta innovación y en esta aplicación para seguir siendo competitivos y seguir conquistando los mercados tan exigentes y a los consumidores tan exigentes que actualmente son los que demandan nuestros productos agradecemos vuestra asistencia esperamos seguir colaborando con vosotros y hasta pronto muchas gracias gracias